Seattle a menos, Tampa a ganar, San Diego a menos, Wysott a ganar y los Toyers también a ganar, todos en el béisbol de las mayores. Bueno y continuamos con la cuarteta, en las Grandes Ligas, el equipo de los cachorros a ganar, en las Grandes Ligas también, Seattle a menos, Tampa a ganar y San Diego a menos de 8.5. Tripleta, la tripleta para hoy, Seattle a menos, Tampa a ganar y San Diego a menos. Bueno y seguimos con el palé, White Sox y los Toyers en las Grandes Ligas a ganar. El super directo para hoy de los guruses, los cachorros Chicago Cuts a ganar su compromiso esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Y la dama de los guruses, oye que dama señores, Oakland, una dama de lujo. ¿Cómo? Oakland a ganar. Sí, 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 un super equipo ahora mismo, los atléticos, los gurus ponches, Patrick Corbin a más de 6 ponches, José Ureña a más de 3 ponches y medio y Tyler Glassnow a menos de 8, a más, dice por acá más y a menos. Rafaelito, ¿a qué es? Glassnow a menos de 8 ponches. Ahí están los gurus ponches. Bueno, papel y lápiz señores, atención, papel y lápiz, anoten ahí la sexteta, papel y lápiz nuevamente la sexteta, los cachorros a ganar, Seattle a menos de 8.5, Tampa a ganar, San Diego a menos de 8.5, White Sox a ganar y Dodgers a ganar. Todo esto en las grandes ligas. Seguimos con la cuarteta, los Cuts a ganar, Seattle a menos, Tampa a ganar y San Diego a menos. Repetimos, papel y lápiz, la tripleta, Seattle a menos de 8.5, Tampa a ganar y San Diego a menos. El palé, el super palé, White Sox a ganar, los Toyers a ganar. Bueno, en el super directo señores, el que no se dobla, los cachorros de Chicago a ganar en el día de hoy. La dama, la dama por acá, tenemos la damita de los guruses, Oakland, Oakland a ganar. Y los gurus ponches, Patrick Colvin a más de 6, José Ureña a más de 3.5 y Tyler Glassnow a menos de 8. Ahí está, ahí está todo. Ya por hoy creemos que cumplimos lo nuestro. Sí, 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 ahí está todo señores. Espero que hayan tomado papel y lápiz porque hoy será. Hoy hay fútbol, college, pero se están jugando algunos compromisos y mañana hay fútbol de la NFL. Así que los encontramos con todos ustedes el lunes de 4.30 a 5 de la tarde en los guruses de Pío Deportes. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.